La experiencia de una cima es fantástica La experiencia de subir y de conquistar el monte no es tan fácil El monte moría, era el lugar indicado para que él tuviera un encuentro con Dios Yo quiero hablarle a usted esta mañana acerca del monte Del monte, conquistando nuestro monte Y quiero leer este pasaje porque nos habla del monte que Abraham tuvo que conquistar Y lo voy a leer comenzando en el versículo número uno Y dice y aconteció después de estas cosas que Dios o Jehová probó a Abraham Y le dijo a Abraham y él respondió a mí aquí y dijo Toma ahora a tu hijo, a tu único Isaac a quien amas Y vete a la tierra de moría y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno Y tomó consigo dos mozos suyos e Isaac su hijo Y cortó la leña para el holocausto y levantóse y fue al lugar que Dios le dijo Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos Y entonces dijo Abraham a sus mozos Esperaos aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta ahí Y adoraremos y volveremos a vosotros Y tomó Abraham la leña del holocausto y puso la sobre Isaac su hijo Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo Y fueron ambos juntos y entonces habló Isaac Abraham su padre y dijo Padre mío y él le respondió a mí aquí hijo Y él le dijo aquí el fuego y la leña más ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham Dios se proveerá de cordero para el holocausto Hijo mío e iban ambos juntos Aquí encontramos en la Biblia algo muy interesante Amado hermano y hermana Que los montes siempre han representado Algo muy interesante en la Biblia A través de la Biblia encontramos de que los montes representan El lugar de un encuentro con Dios El lugar en donde Dios quiere tener un encuentro A través de todo el trayecto de la Biblia Encontramos diferentes montes Encontramos el monte de Sion, el monte de Sinaí Encontramos el monte de la transfiguración Lugares donde Dios ha diseñado Para que nosotros podamos tener un encuentro con Él El monte no necesariamente singularmente representa Un lugar de bendición o un lugar de gloria Un lugar de la manifestación sobrenatural de Dios Sino antes de poder llegar a la cima Tenemos que primero conquistar el monte ¿Están conmigo? Antes de poder llegar a la experiencia Con Dios primero tenemos que conquistar el monte Uno de los deportes que a mí me fascinó De muchacho hace que dos, tres años atrás Fue el de subir volcanes Guatemala es una nación sumamente pequeña Creo que como la mitad de la nación de Paraguay Pero dentro de Guatemala hay 33 volcanes 33 volcanes Guatemala el país está cortado Por lo que nosotros llamamos la Sierra Madre Que es la cordillera que viene desde Estados Unidos Y termina a finales de Chile ¿verdad? Se convierte en los Andes Pero en Guatemala se convierte y se llama la Sierra Madre Y en toda esa franja de la Sierra Madre hay 33 volcanes Cuatro de ellos activos Me recuerdo en nuestra casa en Guatemala Que uno miraba afuera de la ventana del comedor Y de noche uno miraba el volcán que se llama Pacaya Y uno miraba la lava saliendo del volcán Bajando por la ladera de ese volcán Ese volcán yo lo subí 13 diferentes veces Algunas veces pasaba la noche Ahí en las faldas del volcán Me senté en el cráter del volcán Con lava adentro del volcán Del cráter, lava Saliendo del cráter Para mí me fascinó El poder subir diferentes montañas Diferentes volcanes Subí otro volcán Que tomaba casi 12 horas subirlo Uno llegaba ya en el atardecer Uno tenía que acampar Sacar la carpa Pasar toda la noche Con un frío Terrible esa noche Porque está casi que A 5000 pies de altura Y en la mañana Si está despegada la mañana Uno puede ver Los dos diferentes océanos La experiencia de una cima Es fantástica La experiencia de subir Y de conquistar el monte No es tan fácil ¿O no lo cree? Es difícil Mas Dios Tiene un encuentro con Abraham En un momento Probablemente en el momento Más difícil en la vida de Abraham Un momento en el cual Abraham había alcanzado Y había obtenido El cumplimiento de la promesa Que Dios le había dado Su hijo Abraham en esta En este capítulo Tiene probablemente 112, 114, 115 años Ya había logrado la promesa Ya había tenido la fe suficiente Para alcanzar la promesa Que Dios le había dado Había pasado 25 años Esperando la promesa Que Dios le había dado Ahora él había obtenido La promesa Y se había desbocado En la promesa Que Dios le había dado Y había descuidado Su relación con Dios Había descuidado Todo lo que él había mantenido Por 25 años Lo había descuidado En este tiempo Y por eso dice Y comienza Este pasaje diciendo Y probó Dios a Abraham Porque era un tiempo En el cual Dios quería llevarlo Al monte A poder tener Una experiencia Decima con él En donde él podía Tener un encuentro Con Dios En una forma Diferente En una forma Específica Con Abraham Ahora cuando estudiamos Nosotros El concepto De este monte Este monte Se llamaba Monte Moría Y uno se podría Preguntar ¿Por qué Específicamente Este monte? ¿Por qué Específicamente Este monte? Y no cualquier Otro monte Uno se podría Preguntar Y decir Pero Señor Lo que tú quieres Es que tenga Una experiencia Decima Una experiencia Donde yo pueda Tener un encuentro Contigo ¿Por qué no? En el cerro Que queda Aquí a la vueltecita ¿Por qué Tener que viajar Tres días Y tres noches? ¿Por qué Tener Específicamente Tener que llegar A este lugar Llamando El monte Moría Porque debemos De recordar Que en Dios No hay coincidencias Y en Dios No hay casualidades Dios todo lo que hace Es porque tiene Una intención Y un plan Para nuestras vidas Dios no sólo Quería obrar En Abraham Dios no sólo Quería llevar A Abraham A una experiencia Nueva con él Sino en él Estaba queriendo Establecer un patrón Que se iba a cumplir Años más tarde Era el monte Moría No sólo el lugar Del sacrificio De Isaac No sólo el monte Moría Era el lugar Donde Abraham Iba a conocer A Dios En una forma Trascendental En una forma Diferente Sino a través De la Biblia Encontramos Que el monte Moría Se convierte En diferentes Otras cosas Años más tarde David decidió Censar al pueblo Y era pecado Que el rey Confiara en números Que confiara en caballos Que confiara en caballos Que confiara en ejércitos Y Dios se le apareció Y Dios confrontó A David Y le dijo Yo te voy a dar A escoger Qué tipo de castigo Quieres Y no Esta no es la historia Y no esta no es la historia Sino simplemente Lo estoy llevando A que entienda La historia David determina De que prefiere Someterse a tres días De juicio De parte de Dios Y dice Y dice de que Dios Envió el ángel De la muerte A través de toda La tierra De Israel Y miles Tras miles Tras miles Cayeron En muerte Pero David Un día En medio de eso Se puso a orar Y vio de que el ángel Paró Y paró en un lugar Que lo conocemos Simplemente Como una huerta Lo conocemos Como Como simplemente El lugar Dado por el nombre De su dueño El dueño Se llamaba Ornan Jebuseo Y ahí paró El ángel Y el Señor Le habló a David Y le dijo Quiero que vayas A ese lugar Y sacrifiques Holocausto Y David Como ustedes Ya deberían De saber la historia David va Y le habla A Ornan Y le dice Yo quiero que tú Me vendas Este terreno Porque necesito Sacrificar al Señor Y le dijo El dueño Del terreno No hay necesidad De que yo te lo venda Te lo regalo Hasta te doy La madera Y te doy Los bueyes Para el sacrificio Y David responde Una respuesta Trascendental Como he de sacrificarle A Dios Algo que no me cueste A mí Compra por precio Correcto El terreno Y sacrifica Dos a Dios Y la justicia De Dios Es satisfecha Y para la matanza Años más tarde David tiene un sueño De edificarle a Dios Un templo Un sacrificio Y ese templo Ese sacrificio Ese lugar Que David Quería construir Dios le dijo Que David Como era un hombre De guerra Un hombre Sangriento No tenía El derecho De construirle a Dios Ese templo Pero que Dios Había designado A su hijo Salomón Como el Indicado Para edificar Ese templo Y cuando Salomón Ya como rey Empieza a determinar Donde edificar El templo El Señor Lo lleva A donde Aquel terreno Que David Había comprado Para sacrificar A Dios Y sobre Ese monte Él edifica El templo Para Dios Ese monte A través de la Biblia Nosotros lo conocemos Como el monte De Sion Ese es el monte En donde Dios También establecerá El trono Del reino De Dios Sobre la tierra Lo que quiero Que usted Entienda Es para Dios No hay coincidencias Y para Dios No hay cosas Que nosotros Podamos decir Es por pura Casualidad Dios hace todo Porque tiene un plan Y un propósito En nuestras vidas El monte Moría Era el lugar Indicado Para que Él tuviera Un encuentro Con Dios Tantas veces En nuestras vidas Dios Nos quiere llevar A través de situaciones En nuestras vidas Que nosotros No comprendemos O nosotros No No sabemos La razón Del por qué Estamos nosotros Viviendo Lo que estamos Viviendo Algunos de nosotros Podríamos decir Señor No es que yo Le reúya A lo que tú Estás queriendo Que yo viva Pero te puedes Poner a pensar Y a preguntarle Al Señor Pero por qué Por qué De esta manera O por qué Con esta situación O por qué En este momento Por qué En este tiempo Lo que debemos De recordar Es de que Dios Nunca Hace las cosas De qué manera De casualidad Hay un plan Y un propósito En tu vida Porque Él Quiere llevarte Aquel monte No simplemente Para que tú Conquistes el monte Sino para que tú Tengas una experiencia Decima con Él Una experiencia Nueva con Él Él quiere llevarte A una nueva relación A una relación Mucho más Increíble De lo que tú Puedas esperar O pensar Yo me recuerdo En aquellos tiempos Cuando a mí Me gustaba subir Los montes Que el volcán De Pacaya Como le conté Era un volcán Activo De tal forma Que no había Árboles No había Vegetación En todo el volcán Era pura lava Y los que han estado En la playa O han estado En lugares Desiertos Saben De que caminar En arena No es fácil Y subir el volcán Es como Tomar tres pasos Para atrás Deslizarse dos Tres pasos Para adelante Deslizarse dos Tres pasos Para arriba Deslizarse dos Y toma Probablemente Un volcán Del tamaño Porque no es muy grande Tomaba cinco Seis Siete horas Subirlo Bajarlo No tomaba Ni veinte minutos El subir El monte Es mucho más difícil Que bajarlo Y cuando nosotros Enfrentamos La situación En nuestra vida Nosotros tenemos Que entender De que Dios Tiene un propósito En nuestras vidas Dios tiene un plan En cada uno De nosotros Por eso comienza Claramente Este pasaje Diciendo Y probó Dios a Abraham ¿Cuántos de nosotros Mi querido hermano Y hermana Hemos enfrentado Situaciones En nuestras vidas Que no podemos Entenderlas Y aún Lamentablemente En el cuerpo De Jesucristo En la iglesia De nuestro Señor Jesucristo Han habido personas Yo mismo Las he escuchado Con mi propia Mis propios oídos Que han dicho Lo bueno Viene de Dios Lo humano Viene del diablo Cuando en realidad Yo le puedo decir Claramente Las situaciones Difíciles De nuestras vidas Vienen por tres razones Tres razones La primera Tú tomaste Decisiones Equivocadas Punto y aparte ¿Sí o no? Imagínate tú Que tú sacas Una tarjeta De crédito Y te vuelves Loco O loca La llevas A su máximo Y como No la ves La ignoras Y pasan Los meses Y pasan Los años Y tú no pagas El saldo De esa tarjeta De crédito Y después El banco Te empieza A buscar Y hay una Orden de arraigo Y hay una Orden de Captura Y hay una Orden de prisión Y cuando te encuentras En esa situación Empiezas a aclamar Y dices Señor ¿Por qué el diablo Me metió en esto? ¿Quién se metió En esa situación? Uno Uso simplemente Un ejemplo Que podrían ser Miles de ejemplos En nuestra propia vida Que a veces Las situaciones Difíciles de la vida Son porque Tomamos malas Decisiones Dios Ni el diablo Tienen nada Que ver con eso Nosotros tomamos Decisiones equivocadas Pero la realidad Es que también Hay situaciones Difíciles en la vida O que el enemigo O Dios Ponen delante De nosotros Cuando nosotros Miramos La situación Que viene de parte De Dios Podríamos decir Pero no hay diferencia Entre lo que Dios Puso delante De mí Y lo que el enemigo Puso delante De mí La realidad Es de que La situación Podría ser La misma El destino Es muy diferente Porque cuando Dios prueba A sus hijos Él no tiene La intención Y la prueba No viene Con el propósito De hacerte caer O de hacerte Tropezar O de que tú Encuentres El fracaso Sino Dios Siempre pone Una situación Delante De ti Porque quiere Llevarte A ti A un nuevo Nivel Quiere que tú Tengas una Experiencia Trascendental En tu vida Él quiere Reenfocar Tu vida Para poder Llevarte A que tú Logres El destino Que tiene Para tu vida Y cuando Dios Permite Las pruebas En tu vida Quiero que Recuerdes Él estará Contigo Todo el camino Cuando sientes Desfallecer Él te levantará Él estará Contigo En todo el proceso Ahí es donde La palabra De Dios Dice que Él no nos Abandonará Ni nos dejará Aquí estoy Con vosotros En medio De la situación Dios camina Con nosotros Porque esa prueba No es para Nuestra destrucción Sino esa prueba Es para Nuestra bendición Ahora el enemigo No nos prueba El enemigo Nos tienta Y la tentación Para que es Para hacernos Caer El enemigo Quiere hacernos Caer Él quiere Que nosotros Caigamos En destrucción Que fallemos Que nosotros No nos levantemos Pero lo que El Señor Quiere hacer Él quiere Llevarnos A un nuevo nivel Y esta iglesia Verdaderamente Declara Cada vez Que usted Declara El nombre De esta iglesia Usted está Declarando El propósito De Dios Porque somos Más que Vencedores Pero le pregunto Puede haber Victoria Sin lucha Imposible La victoria La recompensa De que De la lucha Y creo Al libro Al libro de Primera de Pedro 1.7 Primera de Pedro 1.7 ¿Qué es probada? Noten lo que dice ahí Para que la prueba De nuestra Fe Y después Y después dice Que la fe Es mucho Más preciosa Que Que el oro Pero como es que Se prueba el oro Con fuego Y una vez Probado el oro Con fuego Es hallado Es hallado Puro Es hallado Correcto Y en nuestra vida Cuando somos Probados Por fuego Dice la palabra Ahí en el versículo 7 Somos hallados En alabanza En gloria En honra En la manifestación De Jesucristo Ahora la palabra O la frase Ahí manifestación De Jesucristo Tiene dos significados La primera es Cuando Jesucristo Sea manifestado En gloria Vamos a ser hallados ¿Qué? En gloria En alabanza Para él Pero quiero que usted Recuerde De que antes De que Jesucristo Se manifieste En gloria Tiene que manifestarse En nosotros Y cuando Cristo Se manifiesta En nosotros Es cuando Cristo Es formado En nosotros Cuando Cristo Empieza a reflejarse A través De nuestras vidas Y es a través De la prueba De nuestra fe Que nosotros Estamos siendo Formados Que Cristo Está siendo Formado En nosotros El monte No es para Que nosotros Simplemente Sudemos El monte No es para Que nosotros Tengamos Simplemente Una lucha Por tener Una lucha Si no es Ahí donde Nuestra vida Es formada Nuestra determinación Está siendo probada Nuestra perseverancia Está siendo probada Aquella experiencia Que nosotros Estamos viviendo Yo le puedo decir Es lo más increíble Que vamos a experimentar En la vida Con los 52 años De vida Y 32 años De matrimonio Yo le puedo decir A usted Mi querido hermano Y hermana Que en mi vida Yo he tenido Tal vez unas Tres o cuatro Experiencias Que en medio De ellas Yo me he dicho Yo no sé Si voy a salir Siento que me hundo Siento que no puedo Salir de ella Pero ahora Que he salido De ellas Ahora que las Puedo ver Desde Desde el futuro Hacia el pasado Yo puedo decir Wow Esa experiencia Fue trascendental En mi vida Esa experiencia Marcó mi vida Para el bien Esa experiencia Me cambió a mi Hoy yo estoy Dispuesto A regresar A ese lugar Y revivir Esa experiencia Porque puedo ver Lo que Dios Ha hecho En mi A través De esa experiencia Cuando uno está En medio De la experiencia Uno dice Como voy a salir De esta Me siento Como si me estoy Hundiendo en ella Pero en ella La imagen de Cristo Está siendo formada En nosotros En ella Estamos siendo Transformados De gloria En gloria En ella Estamos siendo Formados Para que La que Cristo Sea formado En nosotros Porque no me Acompaña Santiago 1 Comenzando En el versículo 2 El libro Previo Al que acabamos De leer Santiago 1 Versículo 2 En adelante Quiero que usted Note acerca De la prueba Aquí Desemonte En su vida Dice Hermanos Míos Tened Por sumo Gozo Tened Por como Sumo Gozo Cuando Os halléis En que En diversas Pruebas No tengo Tiempo Para meterme A esto Pero quiero Que usted Lo tome Y lo guarde En su corazón Y que usted Lo estudie En la Biblia Usted va a Encontrar De que En todo Tiempo De prueba El llamado De Dios Es que Caminemos En gozo Romanos 5 Pablo Habla En el Versículo 3 Dice Y me Gozo En la Tribulación Sabiendo Que la Tribulación Produce Como es Que nos Podemos Gozar En medio De la Prueba Mi querido Hermano Y hermana Como es Que nos Podemos Gozar Cuando Estamos Teniendo Que Subir Ese Monte En nuestra Vida Esa Experiencia Que Dios Ha Puesto Delante De nosotros Que Necesitamos Conquistarla En nuestras Vidas Como nos Podemos Gozar En primer Lugar Porque Lo que Está Siendo Formado En Nosotros Es El Fruto Del Espíritu Y Cuál Es Uno De Los Frutos Del Espíritu Es El Gozo El Gozo Del Señor Es Que Mi Fortaleza Pero Me Puedo Gozar También En Un Hecho Muy Simplístico Y muy Sencillo Me Puedo Gozar Porque Sé De que Lo que Estoy Viviendo Va a Producir Un Resultado En Mi Vida Está Conmigo Cuando Uno está En Medio De Esa Situación Uno Sabe Uno No Sabe Lo Que Está Pasando Pero Uno Sabe De que Va A Producir Un Resultado A Mis Hijas Que Viven En Sevilla España Hace Como Un Mes Una Semana Se Les Ocurrió Empezar Una Dieta Una Dieta De Salud No De No De Peso Sino De Salud Eliminando Todos Todas Las Cosas En La Comida Que Muchas Veces Son Las Que Causan Alergias Causan Malestares Causan Irritaciones Y Entonces Decidieron Comenzar Eso Eliminaron Todas Las Cosas Que Serían Irritantes En Su Comida Concentradamente Carne Verduras Y Frutas Con Nueces Y Entonces A La Semana Ellas Empiezan Esto Está Buenísimo Esto Está Buenísimo Esto Está Buenísimo Esto Está Bueno Y Nos Convencieron A Nosotros Y Al Otro Lado Del Atlántico Nosotros Decidimos Probarlo Y Eliminamos Todos Los Irritantes Y Yo Le Puedo Decir Cuando Uno Está En Una Dieta No Es Nada Fácil Si O No Pero Porque Uno Se Goza En Medio De Eso Porque Uno Sabe De Que Hay Un Resultado Si o No Hay Un Resultado Ahora Yo No Tengo Que Bajar Mucho Peso Ya Usted Lo Puede Ver No Tengo Que Perder Mucho Pero Pero Yo Le Puedo Decir De Que Ahorita Vamos El Martes Cumplimos Cuatro Semanas De Dieta Yo No He Tenido Un Dolor De Cabeza No He Tenido Acidez Estomacal No He Tenido Malestar Estomacal Tengo Energía Tengo Enfoque En Medio De Lo Que Podría Aparecer Una Lucha Hay Un Gozo Porque Uno Mira El Final Del Camino Que Hay Un Resultado Que Se Está Haciendo Cuando Dios Permite Cosas En Nuestras Vidas Lo Que Debe De Alentarnos Lo Que De De Darnos El Gozo Para Poder Continuar Adelante Es Saber De Que Dios Está Obrando Su Perfecta Obra En Medio De Nosotros Ahora Versículo 3 Nota Sabiendo Que La Prueba De Vuestra Fe Produce Produce Aquí Lo Que Habla Es De Paciencia Produce Paciencia Y Cuál Es El Peor De Las Condiciones De La Humanidad Ahoritita Es De Que Todos Sufrimos De Un Tipo De Paciencia Que Lo Quiero Ahoritita Señor Dame Paciencia Pero Dámela Rápido Porque Ya No Aguanto Una Vez Un Amigo Mío Me Contó Y Me Dijo De Que Le Estaba Pidiendo Al Señor Paciencia Y El Señor Le Respondió Y Le Dijo De Verdaderamente Quieres Paciencia Porque Si Pides Paciencia Te Voy A Meter A La Prueba Porque La Única Forma De Aprender Paciencia Es Teniendo Que Esperarse O No Por eso Dice La Biblia Pacientemente Esperen Jehová La Única Forma De Aprender Ciertas Cosas Es Cruzando A Través De La Situación Difícil De La Vida Ahora Vea El Versículo 4 Note Note Más Tenga La Paciencia Su Obra Que Perfecta Para Que Seáis Que Perfectos Esta Se La Voy A De Ver La Próxima Es Que Venga Más Que Vencedores Sabe Que Usted Que Aquí El Señor Está Plasmando Delante De Nosotros Cuál Es Realmente El Destino Que Dios Tiene Para Cada Uno De Nosotros Dios Tiene Un Destino Para Ti Todo Lo Que Jesucristo Hizo En La Cruz Del Calvario Todo Lo Que Está Escrito En La Palabra Toda La Obra Del Espíritu Santo Está Plasmada Aquí En Este Versículo Para Que Seáis Que Perfectos Que Es Lo Que Dios Está Formándonos Está Formando La Perfección Porque El Destino Que Dios Tiene Para Ti Es Para Que Tú Seas Perfecto Ahora Tú Te Puedes Preguntar Y Decir Pero ¿Cómo? La Única Forma Que Puedo Definir A Mí Mismo Es Que Soy Perfectamente Imperfecto Cuando En Realidad La Perfección Que Dios Obra En Nosotros No Tiene Nada Que Ver De Lo Que Nos Hemos Sido En El Pasado Es Cuando Dios Nos Está Formando Como El Alfarero Está Formando El Vaso Porque Lo Que Él Tiene Como Plan Es De Que No Seamos Vasos Indignos Sino Él Está Formando Vasos Dignos De Honra Perfectos Para Él Y Esa Formación Que Dios Tiene De Nuestras Vidas Es Una Formación Que A veces Es Difícil En Nosotros En El Libro De Hebreos Capítulo 6 Versículo Número 1 Nos Habla Acerca De Las Doctrinas Fundamentales De La Fe Y Ahí Comienza Diciendo Esto Por Tanto Dejando Los Rudimentos Solo O Lo Fundamental De La Doctrina De Cristo Dice Vamos Adelante Hacia la Que Hacia Que Hacia la Perfección Porque el Destino Que Dios Tiene Para ti Y para Mí Es la Perfección Ahora Ahora Sabemos Oiga Bien Que Ninguno De Nosotros Vamos A Alcanzarlo En Esta Vida La Obra De Dios Se Va A Terminar Al Momento De La Resurrección En La Resurrección Resucitaremos Como Perfectos Conforme Al Diseño De La Intención Que El Padre Tuvo En Aquel Momento Antes De La Creación Cuando Él Ya En Su Corazón Te Tenía A ti Visto En Su Mirada Cuando Te Diseño Desde Aquel Momento Antes De La Creación Y Te Vio A ti Perfecto Y Desde Ese Momento Empezó A Hacer Su Obra En Ti Para Llevarte A Aquel Lugar Que La Llamamos La Perfección Para Que Seamos Perfectos Caminamos Hacia Esa Perfección El Monte Mi Querido Hermano El Monte De La Prueba El Monte De La Situación Difícil El Monte Que Tenemos Que Conquistar En Nuestra Propia Vida Yo Quiero Garantizarle A Usted De Que No Es Un Monte Permanente Es Un Monte Temporal Porque Simplemente Una Experiencia No Es Una Situación De Vida A veces Es Difícil Cuando Estamos En Medio De Ese Monte Porque Pensamos De Que Se Está Volviendo Algo Eternal Pero Es Simplemente Pasajera Es Temporal Ahora Rápidamente Quiero Volver A Génesis 22 Y La Pregunta Que Quiero Contestar Esta Esta Mañana Es Esto ¿Cómo Puedo Conquistar Mi Monte Como Puedo Conquistar El Monte Quiero Dejarlo Con Algo Bien Práctico No Simplemente Una Enseñanza Sobre La Prueba Que Nosotros Enfrentamos Al Entrar A Esta Experiencia Que La Llamamos Monte Quiero 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 Dejarlo Con Varios Puntos Bien Sencillos La Primera Versículo 3 Génesis 22 3 Que Dice Ahí Y Abraham Que Hizo Abraham Dice Se Levanto Muy De Mañana Y Enalbardó Su Asno Y Tomó Consigo Dos Mozos Suyos Y Isaac Su Hijo Y Cortó La Leña Para El Holocausto La Biblia Nos Habla De Que Abraham Era Un Hombre Pudiéramos Llamarlo En Tiempos Modernos Él Era Un Empresario Era Un Empresario Era Un Hombre Que Tenía Grandes Riquezas Tenía Siervos Y Siervas Ganado En Multitudes La Biblia No Lo Dice Y Como Un Empresario Para Él Sería Fácil El De Legar El De Comisionar A Otros Que Hagan Cosas Pero Si Usted Nota El Término Del Versículo 3 Es En Término Personal Y Dice Y Abraham Se Levantó Muy De Mañana Y Abraham En Albardó Su Asno Y Abraham Cortó La Leña ¿Sabe Por Que Mi Querido Hermano Hay Experiencias En Nuestra Vida Que No Son Para Delegarlas La Lección Que Tenemos Que Aprender No La Podemos Aprender Si Se La Entregamos A Otra Persona Yo Yo Que Es Fantástico Que Cuando Uno Puede Delegar Responsabilidad Y Lo Debe Delegar Hay Gente Que Les Cuesta Delegar Hay Gente Que Quiere Controlar Todo Alrededor De Ellos Hay Gente Que Quiere Hacerlo Todo Son Hombres Y Mujeres Orquesta ¿Verdad? Usted Conoce Algunas De Esas Personas Que Quieren Ser Autosuficientes Que No Quieren Que Nadie Haga Nada Porque Ellos Hacen Todo Y Es Increíble Cuando Uno Mira Una Persona Que Tiene Un Liderazgo Que Puede Delegar Las Cosas Que Lo Puede Entregar Que Puede Manejar Las Cosas A Través De La De De Solo Usted Puede Enfrentarlas No Son Para Nadie Más Son Para Usted Y Va A Requerir Que Usted Camine Ese Proceso Yo Le Puedo Decir No Hay Nada Hay Experiencias En La Vida Que Usted Tiene Que Vivirlas Por Ejemplo La Experiencia De Subir Un Volcán Cuando Usted Está En La Cima Del Volcán A La Orilla De Un Cráter Y Lo Que Uno Siente Lo Que Uno Percibe Lo Que Uno Ve No Puede Ser Contado Solo Puede Ser Vivido Me Recuerdo Cuando Tenía 15 Años De Edad Mi Mamá Que Era Una Mujer Muy Propia Era Una Mujer Muy Conservadora Una Mujer Muy Muy Reservada Mi Mamá En Toda Su Vida Nunca Había Nunca Había Usado Pantalones Solo Vestidos Faldas Pero Ella Tenía Una Clase De Jóvenes Adolescentes Una Clase De Muchachos De 14 15 16 17 Años Y Ella Le Dijo A Todos Los De La Clase Si Ustedes Hacen Esto Hay Una Asistencia Perfecta De Todos Ustedes A Todas Las Clases Y Hacen Todo Que Les Pido Vamos A Subir El Volcán Y Yo Los Voy A A Compañar Mi Mamá Tenía 45 Aproximadamente 45 Años En E Entonces Y Adivinen A Quién Llamó Para Que Le Acompañara A Subir Ese Volcán A Su Servidor Y No Solo Eso Sino Me Pidió Prestado Un Par De Pantalones Y Yo Le Puedo Garantizar Yo Llevé La Mochila Yo Llevé La Comida Y Yo La Tuve Que Llevar De La Mano Hasta Subir El Volcán Pero Le Puedo Decir Esa es una experiencia Que ella nunca olvidó Porque eso no puede ser contado Tiene que ser Vivido La El proceso que Dios tiene para tu vida Tú tienes que vivirlo Porque cuando llegues a ese lugar Va a ser trascendental Lo que Dios va a ser en tu vida Va a ser algo que tú vas a recordar Y vas a decir Yo caminé Lo que Dios tenía que Me pidió que yo caminara Porque cada uno de nosotros Mi querido hermano y hermana Tenemos nuestro monte Que tenemos que subir Tu monte puede llamarse Moria Como el monte De Abraham Pero yo te puedo decir Cualquier nombre Puede ser el monte Pero cada uno de nosotros Tenemos un monte Que tenemos que subir Porque hay una experiencia De encuentro con Dios Hay una experiencia Que Dios quiere que nosotros Alcancemos Ahora veamos el versículo 3 De nuevo En la última En la última frase Note Y fue Al lugar Que Dios Le había Dicho Tan fácil Mi querido hermano y hermana Es tratar de argumentar Con Dios Tan fácil Tan fácil es tratar de Convencer a Dios De que tenemos Una Algo mejor De lo que Él nos está pidiendo O tal vez Tan fácil es Negociar con Dios Pero le voy a decir Si usted quiere tener La experiencia De ese encuentro Con Dios Ese encuentro Trascendental Usted va a tener Que ir al lugar Que Dios Le ha designado Que usted vaya Y lo único Que queda es Aceptarlo Aceptarlo O usted Lo acepta O usted No va a tener No va a ser Placentero el viaje La gente Me pregunta ¿Cómo usted Es que puede aguantar Tantas horas En avión Tantas horas En aeropuertos Hace dos o tres meses Fuimos a A España Para poder visitar La obra allá Y también visitar A nuestras hijas Y de regreso Tomamos un vuelo Muy loco Un vuelo a través De Istambul Turquía Llegamos al aeropuerto A las cinco de la mañana Nuestro vuelo De salida de Istambul Era a las dos de la tarde Ocho horas En el aeropuerto Que locura Y la gente Me pregunta ¿Cómo es que usted Puede aguantar En vuelos Tanto tiempo Y en aeropuertos Tanto tiempo La respuesta Es esta He aprendido Aceptarlo Como el costo Del destino O lucho Todo el proceso O lo acepto Así es la vida Cristiana Mi querido hermano O usted Acepta Lo que Dios Está pidiendo De usted O usted Va a luchar Todo el proceso En su vida Se va a molestar Va a estar enojado Va a estar Va a estar Sin alegría Usted va a estar Insatisfecho Va a estar Hasta un enojado Y airado Con Dios Por la situación Que usted está viviendo Yo le puedo decir De que mis mejores Momentos Con Dios Ahora Son en aviones No solo porque Estoy más cerca De Dios ¿Sabe por qué? Porque el celular No funciona El internet Tampoco funciona En el vuelo De Panamá Aquí a Asunción Hice un montón De cosas Pero en la última Hora Leí 22 Capítulos De la Biblia Si usted Sabe aprovechar Lo que Dios Está pidiendo Dios hará Grandes cosas En usted Usted simplemente Tiene que aceptar Lo que Dios Está pidiendo Veamos Veamos ahora Veamos ahora El versículo 7 y 8 Ya vamos a terminar 7 y 8 Y entonces Hablo a Isaac Abraham Su padre Y le dijo Padre mío Y él respondió Heme aquí Hijo Mi hijo Y él le dijo He aquí el fuego Y la leña Más donde Está el cordero Para el holocausto Y respondió Abraham Dios Se proveerá De cordero Para el holocausto Hijo mío Sabe que aprendo Yo De estos dos Versículos Es en medio Del monte Que yo Verdaderamente Puedo conocer A Dios Abraham Lo conoció En una forma Diferente Ahí en el monte Él fue que Conoció A Jehová Jiré El que se provee A sí mismo Por mí Al que va a dar Lo que yo necesito Para poder Terminar la carrera Que él ha comenzado En mi vida El que ha provisto Todo lo que yo Necesito Sabe usted Mi querido hermano Y esta es otra Historia Y para otro mensaje Pero quiero que usted Recuerde esto Todo lo que Dios Tiene para usted Ya lo puso Dentro de usted Todo lo que tiene Que pasar Es que usted Tiene que permitir De que Dios Saque eso Dentro de usted Lo manifieste Que aparezca Que cumpla Todo lo que Él quiere hacer Porque lo que Dios Ya Necesita de usted Ya lo puso Dentro de usted Pero lo que necesitamos Es conocerlo a Él Conocerlo como proveedor Conocerlo como sanador Conocerlo como libertador Conocerlo como el que me trae la paz Conocerlo como el que está conmigo En todo momento Y en todo lugar Conocerlo como justicia nuestra No importa Sé situación Has vivido Mi querido hermano Hay algo Que Dios Quiere revelarse A tu vida No importa Tu pasado No importa Lo que has vivido No importa Lo que estás sufriendo Dios quiere revelarse A sí mismo A través De lo que estás viviendo Y quiero terminar Con el versículo Número 5 Y entonces dijo Abraham a sus mozos Esperaos aquí Con el asno Yo y el muchacho Iremos hasta ahí Y adoraremos Y volveremos A vosotros Para usted Mi querido hermano Este versículo Tal vez no tiene Mucho significado Porque lo vemos Bajo los ojos naturales De una experiencia Natural Pero este versículo Esta declaración De Abraham Oiga bien Fue la que lo introdujo A él A Hebreos 11 La que lo volvió El héroe de la fe ¿Por qué? Porque en lo natural Él sabía De que El muchacho Subiría Pero no volvería Que iba a tener Que ser sacrificado Enterrado Allá en la cima Del monte Mas Abraham Entendía Y conocía Cuando Dios Le dijo Años antes En Isaac Está la promesa Y cuando Dios Declara Que Abraham Le cambia El nombre De Abraham A Abraham De padre Enaltecido A padre En multitudes Y Dios le dice En Abraham En Isaac Se cumplirá La promesa Abraham Cuando sube El monte Entiende esto Oiga bien De que sus nietos Vendrían de Isaac Y que sus bisnietos Vendrían de Isaac Y sus tataranietos Vendrían de Isaac Y que aunque Isaac Muriera Isaac todavía Iba a procrear Hijos Nietos Y bisnietos Está entendiendo Lo que dice Hebreos Es de que Abraham Entendía Que de aún Desde los muertos Dios podía Levantar a Isaac Porque en Isaac Iba a ser contada La herencia Y cuando Abraham Se da esa declaración Y dice Subiremos Adoraremos Y volveremos Dios lo toma Y dice Este es un verdadero Héroe de la fe Porque entiende Lo que yo estoy diciendo Entiende Todo lo que yo he hablado Entiende La esencia De la enseñanza Y aquí es el principio Para ti Y para mi Mi querido hermano Oye bien La cima del monte No es para vivir ahí Mucho cristiano Quiere vivir En la cima del monte El monte Es una experiencia Y si se recuerda A usted Años más adelante En otro monte Llamado El monte De la transfiguración Donde Jesucristo Se reúne Con los dos Personajes Más importantes Del antiguo testamento Con Moisés Representante De la ley Con Elías Representante De los profetas Y tiene una reunión Increíblemente Sobrenatural Donde la gloria Del cielo Desciende Sobre la cima Del monte Y lo conocemos Como el monte De la Transfiguración Los tres muchachitos Que estaban Acompañando A Jesús Pedro Juan Y Jacobo Se les ocurre Una idea Y dice ¿Por qué no Hacemos Unas tiendas Y nos quedamos Aquí A vivir En esta gloria Y que le dijo Jesucristo No, 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 no Hay todavía Una labor Que cumplir En el valle La cima Es para la experiencia El valle Es para vivirlo ¿Por qué? Porque hay una labor Que Dios tiene Para nosotros Tantas veces Queremos Mantenernos En una gloria Tantas veces Queremos Mantenernos En una experiencia Tantas veces Queremos Alcanzar El cielo En ese sentido Y nos olvidamos De que hay una tierra Que todavía Tenemos que alcanzar Una tierra Que todavía Que tenemos que tomar Hay un dicho En el inglés Que tenemos La cabeza Tanto en el cielo Que no servimos Para nada Aquí en la tierra La experiencia Del monte Es simplemente Para poder Tener una conexión Profunda Con Dios Pero tenemos Que bajar Ese monte Para continuar Con la labor Que Dios Tiene para nosotros Esto es Representativo No solo De la alabanza No solo De la oración Sino es Representativo De la iglesia Misma Usted Viene aquí No para vivir En este lugar Sino usted Ha venido aquí Para tener un encuentro Con el Señor Para que cuando termine Este tiempo Usted salga A cumplir la labor Lo mismo que la cima Tenemos la experiencia De cima Para poder Tener un encuentro Con nuestro Dios Para cuando bajemos Cumplamos Lo que el Señor Nos ha llamado a hacer Hoy es el entendimiento Hoy es el momento En el cual Tú debes De tener Este compromiso No importa Que es lo que Tú estás viviendo En tu vida No importa La situación Que tú estás Atravesando Quiero que tú Sepas Eso Lo que tú Estás viviendo No es para Tu destrucción Es para Tu edificación Es para Ser de ti Una mejor persona Pero el Señor Te está llevando A través De ese duro Camino Porque quiere Llevarte A aquella cima Donde tú Lo puedas Conocer A Él Donde tú Puedas Tener un Encuentro Con Él Para que Tu vida Sea transformada Para que La obra De Cristo Sea formada En usted Para que Cristo Sea manifestado En tu vida Y a través De tu vida Pero no es Para quedarte En ese lugar Sino para Que tú Regreses Al lugar De tu llamado Porque ese Es el lugar Que Dios Quiere Te da Allá Arriba Para que Tú Cumplas Aquí Abajo Te llena Allá Para que Tú Hagas Lo que El Señor Te ha llamado A hacer No importa Lo que Tú Estás Viviendo Hoy El Señor Quiere Hacerte Lo que Él Te ha llamado A hacer Te ha llamado De que Gracias.